... el general se tiene gallado es una violencia, un granos por el compromiso, el granos por el favorito, lucha en otro competencia. Lucha en el autor, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos y los judíos. No hay guarda puenos, esos son los policías, los judíos. Se tiene nuevos problemas, se tiene problemas y se tiene varios. Se tiene que dar a diembres, la violencia y la violencia, el resto, los judíos y los Después de un metodo, si nos llevamos la violencia. ¡Somos políticos! ¡Somos políticos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la parte de economía que lleva con nosotros también las agendas, los temas principales era la rendición de cuentas y crear el comité electoral, nada más bien, muchas gracias esta es la situación como se viene presentando vamos al interior para determinar exactamente cuál va a ser la decisión final cuál va a ser la situación que se tome en cuenta ya para que de esta manera dentro de lo que se ha indicado la agenda en los dos puntos principales son como corresponde bueno, como ustedes acaban de mencionar el día de hoy teníamos previsto hacer la rendición de cuentas el informe económico de todo lo gastado por nuestra directiva sindical ya que en muchas ocasiones han salido a decir que no presentamos nada, que no hacemos nada y cosas por el estilo hemos querido actuar con transparencia y seguimos actuando con transparencia ante las cosas y las labores que estamos haciendo como directivos sindicales en tal sentido hoy día se tenía programado justamente el punto principal que es el informe económico de todo lo plasmado por la directiva sindical y como ustedes han visto sinceramente personas no sé si se han sido afiliados o no afiliados que han estado fuera han comenzado a hacer un poco de desmanes en el tema de alterarse los ánimos porque simplemente no tenían la potestad o la buena fe de firmar un cuaderno donde se lleva se plasma la asistencia de cada afiliado donde naturalmente lo dice el estatuto tienen que afirmar su asistencia tienen que afirmar su asistencia para saber quienes han llegado y quienes encuentran en la asamblea ante la negativa de los trabajadores ¿cuál va a ser la decisión final? ¿habría una próxima fecha? Sí, justamente como ustedes están viendo el juez de paz está levantando un alta que no se está llevando por motivos que ustedes están observando afuera no se está llevando la asamblea en todo caso se va a reprogramar la asamblea y ya estaremos avisando nuevamente cuando se estaría haciendo la asamblea ¿por qué se lo incidió Postergares? en este caso las críticas que se tienen en la puerta contra ustedes no son críticas caballeros usted ha visto usted si está hoy presente ha comenzado las personas a golpear la puerta a conseguir entrar si eso están haciendo afuera ¿qué es lo que pueden hacer? ¿quién es el siguiente convenio de prevención? Secretario finalmente esta suspensión se ha dado por la ausencia de la seguridad ¿estarían incurriendo en minimizar gastos? bueno nosotros en algún momento solicitamos seguridad en primer lugar ¿particular o la policía? no, particular porque la policía no les quiere dar la garantía no entonces claro es que por ser una una reunión particular de socios simplemente es un tema entre nosotros privado claro en tal sentido el tema de la seguridad se solicitó en primer lugar con la avenida el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento Cortés justamente vinieron porque en ese momento también fuimos a pedir garantías a la policía y simplemente no nos quisieron apoyar en ese momento entonces solicitamos avanzamos con el tema de la seguridad particular y después de eso ante la asamblea que tuvimos en el local sindical y se propasaron bueno se hubo un poco de desmano se podría decir entonces para que la seguridad tanto del afiliado como de los objetivos esté tranquila y tenga la confianza se solicitó seguridad particular en este sentido como hemos visto que ya todo está tranquilo queremos hacer las costas bien no se había solicitado el tema de seguridad para ver justamente ese detalle entonces ya ustedes han sido testigos de lo que ha pasado afuera y justamente por ese detalle estamos suspendiendo el tema de la asamblea ¿en el ancho de cuántos días sería la nueva convocatoria? tenemos que reunirnos para determinar ese detalle no les sabría decir el efecto exacto ahorita pero lo estaremos publicando nuevamente para que todos estén presentes de esta manera ya lo aclaró el secretario José Cáceda se ha suspendido por falta de garantías para esta convocatoria en consecuencia ya habría una nueva fecha para que así los trabajadores decidan ya y conozcan la información económica financiera para todos los seguidores de BSTB Canal 3 no es directivo no es directivo no es directivo Gracias.